¡Hola! Esta es la unidad 2, expresiones con animales. ¿Qué pensarías si alguien te dijera con tono, digamos, un poco elevado, no seas animal o qué animal eres? Quizás te sorprendas y te quedes parado pensando a qué se refiere exactamente con esto, ¿no? Pues bien, esta expresión quiere decir que eres un bestia, que eres un bruto, un fiera, un ignorante o un grosero. Todos estos adjetivos se usan para referirse a alguna característica de una persona. No parecen muy agradables de escuchar, ¿verdad? ¿Conoces alguno más? Porque hay más, ¿eh? Pero te dejo que lo averigües por tu cuenta. En español, curiosamente, hay muchas expresiones coloquiales de este tipo, referidas al mundo animal. En esta unidad vamos a aprender algunas de ellas. ¡No te las pierdas! En este vídeo hablaremos de expresiones con aves. ¿Sabes qué significa ser un gallina? Muy sencillo, un cobarde. Es cuando alguien tiene miedo de algo o en una situación concreta. Es una expresión negativa. Se usa para describir a alguien de forma crítica o como burla. Por ejemplo, no quiere viajar en avión porque es un gallina. ¿Y ser un gallo o un gallito? Pues todo lo contrario. Significa ser prepotente, arrogante. También se puede decir ponerse gallito, cuando la persona actúa en un momento concreto, de una manera, mostrándose fuerte, sin miedo, prepotente. Hay algunas más, como no es moco de pavo, estar en la edad del pavo, o pagar el pato. Pero, te voy a dejar que seas tú el que averigües su significado. Son muchas las expresiones en las que nombramos a los perros para querer expresar distintos sentimientos, emociones o situaciones vitales. Pobres perros, tienen que aguantar que utilicemos frases que en muchas ocasiones no les ponen en muy buen lugar, ¿no? Empleamos más expresiones de las que te imaginas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, aunque las utilicemos en nuestro día a día, no tenemos bien claro qué significan esas frases y cuál es su procedencia. ¿Conoces alguna? Por ejemplo, ser un perro significa ser muy perezoso, vago, pasarse el día sin hacer nada. Llevarse como el perro y el gato significa llevarse mal con alguien. Se usa cuando dos personas discuten mucho y nunca están de acuerdo en algo. Otras expresiones son a otro perro con ese hueso, perro ladrador poco mordedor, o una de mis favoritas, ser más raro que un perro verde. Averigua su significado. Los insectos son unos de los animales más numerosos en la Tierra y también algunos de los menos populares. Estos diminutos artrópodos siempre parecen estar donde no se les quiere. Las moscas, los mosquitos, las hormigas pueden arruinarte una comida, una cena, un evento importante, una excursión. No es raro que los insectos no sean tan queridos como los gatos o los perros, ¿no? ¿Qué mosca te ha picado? Se usa para expresar sorpresa por el comportamiento de otra persona, normalmente porque ha hecho algo inesperado y negativo. ¿Y qué quiere decir ser un moscardón? Significa ser una persona muy pesada, que no deja tranquila a otras personas, que está siempre molestando a los demás. ¡Quieto! ¡Te pillé! ¡Ups! Los gatos inspiran todo tipo de sentimientos y sus comportamientos, su carácter y las cualidades que les atribuyen han configurado a lo largo de la historia una buena colección de expresiones que seguramente todos conocemos. ¿Sabes alguna? Haber cuatro gatos significa que hay muy pocas personas en un lugar. Dar gato por liebre se usa cuando pedimos algo en una tienda o en un restaurante y nos engañan con algo de menos calidad de lo que hemos pedido. Hay muchas más, pero te voy a dejar que las averigües tú. Por cierto, ¿sabes cómo maulla el gato en español? ¡Miau! No es lo mismo estar bien que estar como pez en el agua. La primera frase resume tu estado general, pero la segunda significa que en este preciso momento y lugar te sientes la persona más feliz del mundo. Hay expresiones para parar un tren, pero solo te vamos a dejar un par más. Por la boca muere el pez, que se usa para indicar que una persona habla demasiado. Tener memoria de pez significa tener poca memoria. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no recuerdes el nombre de la profesora de español? Pero si lo acabas de decir, ¿tienes memoria de pez? Te toca te añadir el resto. En este vídeo aprenderemos algunas expresiones sobre los animales de la granja en español y lo veremos en uso a través de ejemplos. Eres un cerdo. Llevas tres días sin ducharte. Se usa para personas que no se lavan muy a menudo o que hacen cosas desagradables. ¿Te vas a bañar en la playa en pleno invierno con el frío que hace? Estás como una cabra. Significa estar loco o loca. Comportarse sin cordura. Mi abuela sin sus gafas no ve tres en un burro. Significa no ver nada. Su origen se debe a que a principios del siglo XX muchas personas eran analfabetas y no podían identificar las letras. Así que se usaban imágenes para detectar si una persona veía bien o no. Entre estas imágenes había una con tres personas montadas en un burro. ¡Qué curioso, ¿no? En este vídeo hablaremos de animales salvajes. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad y con más características en común con los seres humanos de lo que parece. ¿Sabes qué significa tener memoria de elefante? Significa tener muy buena memoria. Los elefantes se caracterizan por tener una memoria envidiable. ¿Y qué quiere decir verle las orejas al lobo? Esta expresión se usa cuando podemos ver o intuir un peligro o la actitud malvada de una persona. ¿Sabes cuál es su origen? Está relacionado con los pastores que cuidan el rebaño de ovejas. Si ven las orejas del lobo puede que se avecine peligro. Hay muchas más expresiones con animales salvajes. Por ejemplo, con monos y leones cocodrilos tiburones la lista es interminable. Te invito a que hagas una búsqueda y las añadas a nuestra recopilación. El español está lleno de expresiones que vienen del mundo de los toros. Incluso muchos hispanohablantes las usamos sin conocer su significado original. A continuación te voy a dar un listado de expresiones con la palabra toro. Estar hecho un toro significa tener muy buena salud, estar muy fuerte o tener mucha fuerza. Se suele usar solo en masculino, no suele referirse a mujeres. Agarrar o coger el toro por los cuernos significa enfrentarse a una situación difícil, de manera valiente y de forma inmediata, sin pensárselo demasiado. Pillar el toro a alguien significa no conseguir hacer algo o no terminar algo a tiempo. Su origen se relaciona con las corridas de toros en las que el torero debe salir corriendo para que el toro no le pille, no le agarre o no le atrape. Bueno, pues coge al toro por los cuernos y busca más expresiones similares. No te olvides de mandárnoslas. Existen un montón de expresiones con reptiles y anfibios. ¿Conoces alguna? Tenemos, por ejemplo, ser una víbora, que significa ser una persona mala. La víbora es una serpiente venenosa, así que tiene un significado negativo muy fuerte. Hay otra que me gusta más, ir como una tortuga, que quiere decir ir muy lento. Pero la que me hace más gracia de todas es la de lágrimas de cocodrilo. Son esas lágrimas que no son verdaderas y se usa esta expresión para indicar que alguien llora de forma falsa. Es muy típico en los niños. Por ejemplo, sécate esas lágrimas de cocodrilo que sabes perfectamente que no debes decir palabrotas. ¿Y por qué se llama a esto lágrimas de cocodrilo? Pues bien, parece ser que los cocodrilos para mantener la hidratación de sus ojos cuando están fuera del agua se agregan un líquido que desde fuera parece que estén llorando. Curioso, ¿verdad? ¿Alguna vez te has parado a pensar en el significado de algunas de las expresiones que usamos? Por ejemplo, ¿de dónde procede la expresión ratón de biblioteca? Pues debemos remontarnos a la Alemania de 1850 cuando Karl Spitzbeck, un pintor alemán, pintó una obra llamada El ratón de biblioteca. En el cuadro hay un señor, un verdadero bibliófilo, sobre una escalera y una biblioteca. Y así se añadió esta expresión a los diccionarios de las diferentes lenguas, incluyendo el nuestro, la RAE. ¿Y por qué se llama rata alguien que es tacaño? Quizás podamos encontrar la respuesta en la cultura occidental, en la que la rata ha sido vista desde un punto de vista negativo. De hecho, es bien sabido que las ratas se nutren de los desperdicios y los alimentos de los demás y se mueven por lugares de desechos. A lo mejor ser tacaño y poco generoso venga de ahí. ¿Te apetece investigarlo? Gracias. 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 Gracias.